¡Canta Rodrigo Filuminón! Yo no veo el futuro, no quiero tener por mí Pormigo lo necesito así No pienses, no pienses No pienses mañana Vamos a amarnos hoy Ahora, este momento de vivir Mi Señor Trataré de brindarte De una luz de tus ojos Mi Señor Eres una piel Que junta mi corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no quise decirte Porque yo no quería saber De mí Tenía miedo sentir Pero tú Tú Me enseñaste A alimentarme la realidad La realidad La realidad La realidad La verdad Mi vida Eres un ángel Eres un ángel Que tumba mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y además Eres un ángel Mi corazón Y el umbral de mi corazón